Hola que tal amigos y bienvenidos a su canal periódico viral y es que hoy te traemos titulares bastante tristes y es que un famoso director acaba de partir a los 80 años al realizador estadounidense le habían diagnosticado una fuerte enfermedad el año pasado ya tenemos más sobre esta noticia mientras tanto si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y activa la campana notificaciones para que los vídeos más importantes de la farándula siempre te estén llegando es que Joel Schumacher director de dos películas de batman y otras recordadas producciones como sand elmo fire y un día de furia murió hasta el lunes a los 80 años en la ciudad de nueva york tras una batalla de un año contra una enfermedad bastante fuerte Schumacher tomó la dirección de la franquicia cinematográfica de batman luego de la retirada de tim burton dirigida a batman forever en 1995 la cual fue protagonizada por val kilmer tommy lee jones jim carrey y nicola kidman y acumuló más de 300 millones de ganancias en todo el mundo luego estuvo al frente de batman y robin en 1997 la cual protagonizó chris o donald alicia silverson huma turdin y george clooney en el papel del caballero oscuro fue un fracaso en la taquilla schumacher abiertamente gay fue acusado de introducir elementos homoeróticos a la relación entre batman y robin y en 2006 cloney le contó a barbara walters que había interpretado a un batman gay en 2016 el director reconoció la mala relación entre tommy lee jones jim carrey en el set de rodaje jim carrey era un caballero y tommy lee lo amenazó esté cansado de defender a los actores pagados en exceso y privilegiados rezo para que para no volver a trabajar con ellos van kilmer lo calificó de infantil es imposible para trabajar otra de su recordada obra tuvo lugar en 2004 cuando dirigió la adaptación cinematográfica del musical de andrew lloyd weber el fantasma de la ópera la producción obtuvo tres nominaciones a los premios oscar ¿Qué te pareció esta noticia en nuestro canal? Comenta con nosotros, dale me gusta, suscríbete ya, activa la capa de notificaciones para que estés enterando de noticias más importantes del espectáculo. Nos vemos en otra oportunidad.